Si no era mentira No, no, no No, no, no dijo el muñequipa Cómo fueron blancos Ni ella se recuerda No eran blancos, pero si eran críjate chela No eran blancos pero si eran trigueños, igual el color No eran moreno No eran blancos Pero no lo tenían todo grande No. ¡No! 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 ¡No tenia nada! ¡Alto! 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 ¡Era bien antes! ¡Era bien antes! ¡Ay, que bonito! Estaba enamorada de la chaparra. ¿Y quién es? ¿Quién es que se dice? ¿Quién es? No se puede decir porque me van a ofender a las personas. Ajá, ajá, por eso. ¿Tú esperas? Yo no te cuento donde vos vivís. ¿Qué más hagas hoy aquí? Ya, Miguel, ya sabes, yo le vivo contando historias. Pues sí. Lo que uno ha vivido durante unos años atrás. Yo le cuento, nos contamos la historia de lo que vivimos cuando éramos jóvenes. ¿En la escuela? Pues sí, como lo que uno vive años atrás, o sea, cuando uno cuenta, digamos, ahorita, en el presente, no tiene por qué enojarse, digamos, la pareja o el novio, porque eso fue el día de... ¿Eso fue qué? Eso fue lo de, o sea, de la vida pasada. Ah, es que me... No tengo que meterte en eso. No, vale, o sea, no tiene por qué sentirse mal o algo así. Ya que te diga, ah, pero que te quieras más bonita que vos. Ahí sí, ahí agarralo al pelo y eso va bien. No, mentira. No, mentira, la violencia no... O sea, solo diga, no y no, ya, da la vuelta y váyase. Pues le iba a ir al mismo lado. Pues sí. Era bueno, les, era bueno. Era bueno. Era bueno. ¿Por qué a alguien blanca la hice? Era bueno. Era bueno, les. Ay, yo me trajo. Yo había escuchado, era bueno. Uy, chicas, dije yo. Estas muchas veces tienen... Estas muchas veces tienen... Las dos tóxicas. Las dos más chaparras tóxicas. ¿Cómo estas mujeres quieren ganas, estas dos? Sí, sí, sí. Se juntan estas dos, hace un montón de cosas inmensas que a veces... La guerra mundial 7. Yo comprendo a Chávez, la comprendo mil veces. La guerra mundial 7. Ay, en la cabeza, ella le da un... Es que igual es, igualito, el porte. El porte, el cuerpo. No, yo ya veo todo esto, lo bebe que la Wendy comparte. Yo, algunos que me gustan también los comparto. Y yo decía, a veces digo, esta mujer es lo que pone, le voy a ver. Pero yo, ya me gusta, yo lo mismo, comparto. ¿Y vos te gustan los cheles? ¿Ay, yo? Dije a la Jessica que le gustó el colombiano que andaba al día a la fiesta allá, el grandadero. Sí, por eso, por eso, por eso. Chiquita, ¿eh? Fijo más mueca, hace lo que dije a la Jessica. Mira. Sí. Sí. A vos te besó el morenito, Lela. No, un muchacho que andaba con chode, también me gustó. Igual es el nigeriano que va a venir para El Salvador. ¿Quién es? ¿Quién es? Nigeriano. ¿Qué? Es tiktoker. Nigeriano. Ella dice, yo no sé. Yo no tiktoker. Yo no tiktoker, mira. Yo le pregunto si le gustan los cheles. No, dice. Me gustan mucho. Sí. Los morenos, claro. Ay, a mí me gustan como sean cheles, blancos, negros, rosados, rojos, amarillos. No importa el color, no es el corazón. Cabal, no importa el color, ¿verdad? Sí, obviamente, lo que ella tiene adentro. Tuviste un novio morenito. Sí. Lo que no le da. Dos novios morenitos, morenitos. Bien. Ah, sí. Yo sí, admito que he tenido los dos ex míos, que son morenos como que fueran colombianos. Así se miraba acá. No, no, sí. Sí. Y se angreduce, o sea, yo no. Y los dos eran altos. Cabales, se iban a salir hermosos. Tuviste una mamita que dijo el codiciado en la escuela. Ah, sí, pero los codiciados no son amigas. No es muy bien, no es muy bueno porque, o sea, mañana no tendré voz y el pasado. Un guapo, un guapo, dice usted. No, pero, no sé. Ya no yo qué. No, o sea, porque los que codician, usted lo puede tener ahorita, mañana, quién sabe, y el otro día, quién sabe, de acuerdo, y mejor. Mejor tener un bellito. Ah, no, pero si antes de un infiel es mejor tener uno bonito. No, de tal manera que lo mismo va a ser. Si es bonito, te lo van a ganar. Si es bellito, pues igualmente. No es suyo cuando está con usted, va. Acá va. Deja la puerta, acájate. Y es que no se... ¿Será cierto eso? Así dicen. Así dicen el dicho, va. Pero lo dicen para las dos personas. Mi mamá chica dice eso. No. ¿Ustedes les cae también? No, pero uno de las mujeres, yo pienso que es más reservada. Pasan siempre en la casa. Ajá, eso lo quiero. No, es que no nos santificamos, pero es que es verdad. Hay más fallas en los hombres que en las mujeres. La verdad, las cosas como... No, fíjate parejo. Y no van a encontrar. Ajá, esa es verdad. ¿Dónde están mis cuchara ahora? ¿En los dos? Los dos. Los dos a veces. Sí, eso te iba a decir yo. Iba a meter mi cuchara yo ahorita, te iba a decir yo. Que ahí los dos se dan... O sea, madre. Los dos. Sí, ahí se dan los dos. O sea, hembra y varón. O sea, porque tanto como varones, tanto como hembra. O sea, es la mitad y mitad, o sea, si no es la hembra que es así infiel, ¿verdad? Es el hombre que es bastante infiel, ¿me entiendes? Todos, todos son infieles. Toditos tenemos un poquito de infiel. De infiel, sí. Hasta veces con los ojos estamos... Eso, eso. Yo ahorita que hasta con los ojos. Que guapo, que guapo, dice que el muchacho que vaya a criar infiel. No solo porque te acostas con esa persona o sos infiel, si ya cubriendo chap dicen que así es infiel uno. Pero no, no, o sea, hasta con los ojitos vas a poder ser infiel porque mirá que bonita es ese bicho. Pero su mente va a ser infiel. Ajá, exactamente. Y por eso lo estoy diciendo, todos podemos ser, tenemos un poquito de infiel, pero hay otros que si demasiado se van a meter. Pero ese pela. Ella o ese pela demasiado. Se pasa, de la raja, de la raja, dije allá en México. ¿Saben qué raja, ojá? No, no, digo porque no, así que allá. De leña. De leña. Hay como que ir de leña le decimos a pedazos de troncha. ¿Y en México? ¿En México? La rajaba. La rajaba. La partida. La rajaba. La rajaba de la cogellama de esta. A ver. Que es, que es. Es que no me lo digo así porque todos los mexicanos me van a decir, ah, está dicha. No, es que digo rajaba. Hoy digas. Hoy diganlo. Es la raja de. La raja de. La raja. Esa, Jessica. La raja. Solo la raja. La raja. Se pintan la tuya. Qué raja, mira. Qué raja no eres. Me dice la Jessica y como su raja. Quiero ver cómo es la. Pues me la han rajado algo. Me la han rajado algo. Pues medio, medio. No están rajadas ni están cerradas. No, la raja de leña. Esa está en mitad y mitad. Ahí está. Ahí está en rajadita. ¿Está bien? Ay, Dios mío. La raja y leña va a poner mi que. ¿Dónde está la sequita con un traje de baño? Cabalito le está pa'l guardar. ¿Dónde está la otra? Que el cabatoito le parte. Pero va en el medio. Ya viene Semana Santa. ¿No viste de tema este? No. Pero ya me lo imaginé en la cabeza. ¿Dónde está una flaquita? Me imagino que así es. El traje de baño, cabalito.